hola amigos de tik tok bienvenidos a este nuevo vídeo aquí como pueden ver estamos sellando lo que es este flashing este flashing pues le pusimos tornillos de metal aquí con este con lo que fueron el sellador la primera mano que le dimos se la pusimos hace un día que fue el día de ayer y esta fue la primera mano que le dimos la aplicamos con una espátula hicimos el revuelto y aplicamos una capa pues algo gruesa para que pudiera pues penetrar bien lo que era la unión de lo que es el techo de la mobo home y el agregado que se hizo esta es la primera mano que le dimos como pueden ver pues si alcanza a cubrir la mayor parte de lo que es la unión pero aún así después de aplicársela y que le da prácticamente el sol pues se les hacen estos tipos de quebraduras entonces nuevamente vamos a echarle otra capa más para los hoyitos que quedaron pendientes este algún porito que no que no penetró bien ya después de haberse secado el material pues entonces ahora le vamos a dar otra un poquito también gruesa y la vamos a volver a dejar secar la dejamos secar como máximo unas tres horas ahorita está el clima pues perfecto para poder echarla vinimos después de las 6 de la tarde para que podamos venir a aplicar pues lo que es ya la segunda mano de lo que es el impermeabilizante impermeabilizante para sellar lo que es el flashing de la unión de la traila con el nuevo agregado este es el segundo vídeo estamos ya en la aplicación de lo que es el impermeabilizante para poder sellar es un sellador impermeabilizante que pues dura como máximo 10 años es el que usualmente yo aplico para este tipo de trabajos que son para goteras de flashing este es el sellador como pueden ver miren esta es la marca del sellador ya lo aplicamos con la espátula y está la espátula este lo estamos ahorita ya aplicamos otra capita y ahorita ya le vengo dando con el rol y vamos a dejarla que seca otra vez otro rato y le volvemos a dar otra pasadita con el rol hasta que creamos nosotros que está perfectamente bien este el clima aquí en laredo texas pues posiblemente pueda llover el día de mañana lo que se dice en la noticia pero esperemos que pues se llueva en la madrugada para ver cualquier tipo de resultado que no haya salido bien o que haya permanentemente secado bien el trabajo ok gracias